Muy buenas a todos, soy Folagor y bienvenidos a los Sims 4 Bienvenidos chicos a esta grandésima serie Episodio número 22 Nunca pensé que iba a llegar a los patitos En esta serie de los Sims Lo digo totalmente en serio Pensaba que iba a hacer 10, 12, 15 capítulos Como muchísimo, pero para nada Esperaba llegar a 22 y llegar a No sé hasta dónde voy a llegar, sinceramente lo digo Pero bueno, vamos a continuar porque La cosa está mucho más interesante que nunca Ayer al final del episodio, bueno de antes de ayer No, perdón, no de ayer, mirad lo que pasó Tenemos a nuestro querido Javier Que es el fantasma de la casa Aquí hablando con Sarai Que es la difunta esposa Y hablando tranquilamente Y fijaos lo que pasa, porque si pintas en Sarai Y le dices aquí, mirad lo que te pone Hacer ñiqui ñiqui, le doy hermanos, le doy, no le doy Le voy a dar, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Iba a ir a la tumba el cabrón Pero no, lo que quiero hacer es hacer el ñiqui ñiqui Así que deja de comer Sarai Y vete a hacer el ñiqui ñiqui, a ver si puede O a ver si no puede, porque no tengo ni idea, ¿a dónde vas Javier? No te irás, ¿verdad? Javier, no te vayas Javier, no te vayas que Sarai quiere mambo Sarai, no te vayas que Sarai Eh, perdón, Javier, no te vayas que Sarai quiere mambo Vamos a ver a ver cómo hacen el ñiqui ñiqui Los fantasmas, porque repito, no tengo ni puñetera Pero ni puñetera idea Así que va a ser muy emocionante, vamos a verlo Evidentemente Sarai ya tiene un nuevo esposo Un nuevo novio por lo menos, pero Nunca se dice que era un fantasma hermanos Así que vamos a ver cómo Si lo hacen o no lo hacen, porque no tengo ni idea Parece ser que me hubiera dicho que si Javier está en verde Es porque está de buen ánimo Y si Javier Eh, está en rojo Eh, puede incluso matar O, eh, hacer Puterías O putadas, mejor dicho No puterías, bueno, tal vez se puede decir puterías Pero bueno, putadas A, a la gente de la casa Espero que esté en verde siempre Porque en rojo me da un poco de miedo Lo que pueda llegar a hacer El problema es que no hay una cama para fochar No hay cama Tú, Joel Joel, Joel, Joel Vete de ahí Joel, sal, sal de la cama Joel, sal de la cama Madre mía Ha visto un fantasma Joel, Joel Vete a dormir con... Madre mía Vete a dormir aquí mismamente Es que no entiendo nada ¿Qué hacen estas dos aquí? Madre e hija No, perdón No, no, no Es, es... No, sé Sí, es Skira y madre e hijo Perdón En fin, venga Van a fornicar A ver si lo hacen Es que no sé ¿Lo van a hacer normal? Normal como siempre ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden fornicar? ¿Cómo pueden fornicar un fantasma? Para empezar O sea No entiendo nada Pero lo están haciendo ¿Se puede quedar embarazada? ¿Te imaginas que sería Si quedara embarazada? No entiendo nada Yo la he estampado Pero bueno Ahora está dormida Así que me da un poco igual Y... ¿Cómo lo hacen? Mira, mira No sé cómo lo van a hacer Pero lo están haciendo Mira, mira, mira Mira qué gozo Qué cara de gozo Tira y Sarai No me jodas Sarai, por favor Me habrán dicho que la he dejado muy fea A mí me gusta como está Lo digo sinceramente Me gusta mucho Eh... Además incluso Se parece entre comillas A la... A la real Etcétera, etcétera Pero bueno Siempre dejando... No se parecen obviamente mucho Se parecía más Me atrevería a decir Pero bueno No está mal En fin, logro ¿Cómo sería? Eso digo yo ¿Cómo sería fornicar con un fantasma? Sarai lo sabe Así que hay que preguntarla Hay que preguntarla Mira cómo se ríe Qué miedo me da este Javier Hacer un jiki-jiki con un fantasma Es un logro, eh Ha hecho un puto logro Sarai es la puta ama A ver tú Más opciones Hablar de juegos más recientes ¿Dónde vas? ¿Por qué se meta ahí dentro? Es que no entiendo nada Romántico No puede hacer nada más Vale Vamos a dejar el fantasma ahí Pero me gustaría que volviese Me gustaría que nos tuviese Eh... Grabar epitafio ¿Qué es esto? Liberar espíritu al más allá Eso quiere decir Creo Que es para que Javier No vuelva más a mi casa ¿Queréis que haga esto? Que Javier O dejarle Javier en casa Y que sea uno más de la familia Y no sé Realmente no sé A lo mejor Javier Eh... Cuando Sarai se traiga a su otro novio A lo mejor aquí Javier se raya Y empieza a hacer putadas Al... Al nuevo novio No lo sabemos A ver Joel ¿Cómo vas? Joel ¿Cómo vas de... De energía? Va, va bien Así que venga Vete al espacio de nuevo Que es lo que quiero hacer Explorar espacio Está enfadado Dios ¿Por qué estás tan enfadado? Siempre está enfado a este pavo No entiendo cómo lo hace Vamos a empezar también a... A hacerles viejos, eh Eh... Si no es en este capítulo Serán el siguiente probablemente Pero quiero que esto ya... Esta gente Tanto Sarai Como Joel Eh... Como nuestra Kira A ver si tienen un hijo más Y en cuanto tengan un hijo más Pero es que de momento No se han quedado embarazadas Eh... Hoy iremos a hacer... Iremos a por un bebé Eh... Seguramente Eh... Quiero que después En cuanto tengan un hijo Se hagan viejos Y ya cambiemos la generación Por así decirlo También me gustaría ir Ir con nuestro querido adolescente nuevo Nuestro querido Bienvenido Me gustaría ir por ahí A ligar Me han dicho que lo haga gay Así que va a ser gay Va a ser el gay de la familia Dios, qué sonido Lo tengo súper fuerte Vamos, bájalo un poco Fola que está muy, muy fuerte En fin, nivel 3 De la habilidad ciencia espacial A ver si trae lo que quiero que traiga Que no creo que traiga Y que a lo mejor Ni en esta serie vamos a ver También hemos dicho Perdón Creo que lo dije en el episodio pasado Pero bueno En fin, vale No pasa nada Vamos a leer esto Y a ver qué es lo que pasa Perdido en una nebulosa Los instrumentos de Joel Se vuelven locos Y el cohete se ve bañado En una luz morada Madre mía, qué miedo Un polvo morado y dorado Cubre el cielo Hasta donde alcanza la vista Que no es tan lejos Debe de haberse adentrado En una gran nebulosa Tiene dos opciones Enviar una llamada de socorro O seguir adelante Y esperar que los instrumentos Se estabilicen Seguimos adelante a muerte Joel Creo que Si Joel no ha muerto Como murió la última vez Creo que ya está Por cierto También entiendo Que os molestase Que no supiera De dónde venía el disfraz De extraterrestre Que era de Star Wars De nuestra De nuestra Carla Tenéis toda la razón Entiendo el enfado Así que lo siento Aquí pido disculpas A todos los fans de Star Wars Que se enfadaron Porque no sabía cuál era tal En fin Un planeta dorado A ver si aquí hay Una vaca planta Por Dios Joel se adentra en la nube El baile de tonos dorados Y morados es casi hipnótico Un sueño de lo más exquisito O una tumba De lo más lujosa Cuando ella se siente Totalmente en paz Ante la belleza De su lúgubre destino El cohete sale de repente A un cielo despejado Es libre Y ahí ante sus ojos Hay un extraño planeta dorado ¿Intentar aterrizar? Intentamos aterrizar A ver qué es lo que pasa Porque tampoco me deja Otra cosa A ver ¿Dónde está nuestro querido? Aquí Está incómoda Está hablando con su madre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vejiga Vete Madre mía Es que está roto Vamos a reemplazarlo Por Dios Esto hay que fregarlo Hay que fregarlo hermano Venga Vete primero a mear Úsalo Y después vete a fregar un poquito Querido Bienvenido Que esto está a muerte Joel lo aprovecha todo Joel descubre que el planeta Es un vertedero gigante A ver si encuentra Lo que quiero que encuentre Por favor Lo quiero ya Un dispositivo de naves Sabriadas Sin instrumentos desechados Dispone del tiempo justo Para hacerse con algunos tesoros Antes de buscar una ruta segura De vuelta a casa Bien, bien, bien A ver qué es lo que trae A ver qué es lo que trae Ballena rosa muerta De nuevo Ha encontrado algo en su viaje Me cago en la cola No quiero que traiga eso Porque ya lo tenemos aquí Ya tengo esto Ballena rosa muerta Que me da 80 rareza común Vaya puñetera mierda Puercospin espacial muerto Eso sí que es nuevo A ver qué es lo que trae A ver Joel Vamos al inventario Vale ha traído El calamar espacial vivo El puercospin Y la ballena de nuevo Bueno ha traído cosas nuevas Rareza inusual Rareza común A ver si trae algo de rareza ¿Cuál es la rareza máxima en los sims? No tengo ni idea Si alguien lo sabe por favor Que lo deje aquí abajo Pero me mola el tema De la rareza La verdad es que Le da un toque Que te incita a jugar Y jugar y jugar Y ir al espacio constantemente Debería pillarme Yo que sé Hacer una estación espacial Hago una estación espacial En plan quito un poquito de esto Bueno quito Quito las casas estas Perdón las casas Las piscinas Y vamos a pasar un poco rápido Bueno vamos a pasar bien Quito las piscinas Y pongo aquí más Más cohetes espaciales No estaría nada mal Para que todo el mundo Se fuese al espacio Y así intentar recolectar El máximo de objetos posibles Podría hacerlo La verdad No estaría del todo mal Pero bueno en fin Ya me decís aquí abajo En los comentarios La serie Se puede alargar muchísimo La verdad es que Está en un estado de forma Muy buena la serie Sinceramente Me está encantando Me encantaría que dejarais Un like hoy hermanos Para saber si queréis más los sims O por el contrario Ya se empieza a cansar Etcétera, etcétera La verdad es que a mi no me está cansando Y creo que eso es bastante bueno Es eh No sé Si no me cansa a mi Creo que voy a seguir grabando Con una energía máxima Y vamos a ver A ver querido bienvenido Ramírez ¿Qué tal Hermes Adolescencia? Vamos a ver Y vamos a irnos de fiesta Son las 6 de la mañana Así que de fiesta Me da un poco que no Pero a lo mejor al bar A conocer a una persona A lo mejor al spa También podría estar bastante bien Incluso también con Sarai ¿Dónde está Sarai? Sarai está llorando ¿verdad? Sarai ¿Qué haces hermana? Está contenta Por ñiquiñiqui Con un fantasma Claro que sí Agradable sensación Satisfacción perdón Por buen ñiquiñiqui El Javier es que la pone aquí Mirando a Parla Pero sea fantasma O sea no fantasma O sea es que es increíble lo de Javier A ver Vamos a llamar al pavo este Porque mientras tanto Es que ¿Dónde está? Es que aquí bienvenido No sé si irme por ahí Y que ligue hoy O que no ligue hoy Es que no lo sé Pero bueno venga Sarai Vete a llamar al otro En cuanto pueda Llamas a Johnny Cess Imitar la avenida solar actual Ahí está Nuestro querido Joel Ya ha vuelto Salo y salvo Así que guay Bien Joel Me mola tu rollo Me gustaría No no perdón Perdón me equivoco Me equivoco Me equivoco Quiero mejorar Pero no Ah sí ahora sí Ampliar depósito de combustible Vamos a hacer esto Vamos a intentar ampliar Lo máximo posible Vale Johnny Cess Estará aquí enseguida Perfecto Aquí está Viene corriendo Así que perfecto Ven Joel Vamos para allá Ve a hablar con él Y quiero que vaya por un bebé O hacer algo Es romántico Vamos a darse el lote Darse el lote a muerte Yo que sé Romántica Estrechar Entre los brazos Vamos a hacer también amistosa Porque para casarnos con él Tenemos que ser también muy amigables Así que Bueno subir la amistad Amigables amistad Bueno ya sabéis Así que graciosa también un poquillo Que se den el lote también ¿Qué no os dais el lote o no dais el lote? Parece que no ¿A Sarel le han crecido un poco las tetas o soy yo? Creo que sí Creo que le han crecido un poco de adulta Bueno de joven a adulta No lo sé En fin vale Vamos a Es que no puedo ir a por un bebé Ah sí Ir a por un bebé Aquí Bien Vamos a pedir a hacerse novios Ahí estás Están dando el lote Perfecto Este está Mejorando el cohete espacial Lo cual es muy bueno Y vamos a ver Vale son novios A partir de ahora Johnny se acaba de conversar En novio de Sara Perfecto Menos mal que no está aquí Nuestro fantasma Menos mal Vamos a ir a por un bebé hermanos Hacer ñiqui ñiqui Ir a por un bebé Ahí está Ir a por un bebé con este Este que termine de hacer esto Joel se está meando Lo cual puede ser problemático Vejiga Vete a Vete a mear Joel Un poquito Úsalo Vete también a comer un poco Perdón A preparar Preparar comida El que por ejemplo Salgui de queso Creo que es lo mejor Esta gente no entiende nada A ver Mientras tanto Bienvenido Que termine de comer ¿Qué está comiendo? Bienvenido ¿Qué es esto de aquí? Tarta blanca Bien Me encanta Para comer ¿Qué comes? Tarta Por supuesto Vete a limpiar esto también Esto se está poniendo un poquito mal Así que límpialo Y esto también Límpialo A ver Vamos a ir a por ñiquiñiqui ¿No? Lo he dicho Ah no Me he equivocado ¿Verdad? Me he equivocado No, no me he equivocado Sarai Vete a hacer ñiquiñiqui Te he dicho que vayas a Hacerlo con Johnny Quiero que tengas un hijo Quiero que tengas un hijo Así que venga Proponer matrimonio No Hacer ñiquiñiqui No Ir a por un bebé Que es lo que quiero Que Joel tenga un segundo hijo Y supongo que será en este caso Hijo Porque Carla Ramírez Que está un poco Carla Ramírez está como en la mierda Lleva todo el episodio Extravagante Bien Completar fin capricho Entre todos los sims Bien, perfecto Carla está un poco como Como mal, ¿no? Lleva todo el episodio aquí dormida ¿Qué te pasa? ¿Tiene energía muerte? ¿Qué te pasa, Carla? ¿Tienes un problema? Le tengo que quitar Le tengo que quitar el pelo, ¿verdad? Yo creo que le falla el pelo Y otras muchas cosas Hay que decirlo Le falla muchísimas cosas Pero sobre todo le falla el pelo Debería quitárselo porque Es que Sí, vamos a quitárselo Vamos a quitárselo A ver, cuanto pueda Vamos a A cambiar de aspecto A esta chica Porque es que tiene un problema Muy serio, repito con esto, ¿eh? Pero muy serio Es que Además debería adelgazar un poco también O sea, Carla Carla se está dejando mucho Esa es la palabra, ¿vale? O sea Creo que 90 es el sim más feo Y el sim que menos juego está dando Hay que decirlo todo En fin, vale Vamos a cambiarle el atuendo No para dormir Que es el que tenía Sino para ¿Cómo sé qué atuendo Es el que lleva para dormir Etcétera, etcétera? ¿Aquí no? No Es que no sé cuál es A ver, vamos a quitarle esto Vamos a ponerla un poco más guapa Por favor Primero el pelo A ver El pelo Pelo Sobre todo el pelo Este Es que no Es que este pelo no A ver Este Es que Es que muy guapa no es Hay que decirlo todo Quizá este y pelirrojo No es que pelirrojo No, porque no Gris Blanco Es que tampoco ¿Verde? Me encanta el verde No, verdad No, no A ver ¿Qué pelo le puedo poner? ¿Qué pelo le puedo poner? Estos moñitos así Moñitos azules Me encanta Lo adoro Rosa Claro que sí Es una freak Va a ser una freak ¿Vale? Nuestra querida Carla Va a ser una freak Así que el pelo así Rosita y tal ¿Por qué no? No, pero es que es para dormir Es que no quiero Ah, vale Aquí formal Aquí Esto es lo que estaba buscando No quiero que seas así ¿Vale, prema? Quiero que seas normal y corriente Así Es que ¿Cómo le quito el...? ¿Cómo le quito esto, tío? Esta Ahora Vale, ya está quitado Vale, vale Princesa del patio A ver, el segundo Esta si no... Hombre, así le queda Eh, así está guapa, eh O sea, tiene su estilo Tiene su rollo afro Del pelo Pero no está mal O sea... Tientelo malo A ver, hay que decir que El pelo afro me he encareñado con él Un poco Quiero decir, o sea Tú tienes en la mente a Carla Y se te refleja en la mente Como una persona con el pelo así Con el pelo afro Así que quitárselo es como un poco Ah, no No voy a quitárselo Si lo tienes Y ya lo ha sido así Así que así se va a quedar ¿Vale? No está mal como le queda el... El rosa Los labios rojos Aunque bueno, rosa y rojo Puñetazo en el ojo Pero... No está mal Venga, va Vamos a dar una oportunidad con esto así ¿Vale? Vamos a dar una oportunidad ¿Intento ligar con ella hoy O voy con bienvenido? Me gustaría ir con bienvenido Sinceramente Me gustaría ir con bienvenido Pero... Vamos a ver Vamos a ver Es que no sé qué hacer Es que tantas cosas sé que hacerme Que es que me cago en la cona A ver, venga, va A ver cómo ha quedado A ver cómo ha quedado A ver Aquí está Carla Carla Ramírez Vale, pero no Quiero que te vistas Vístete cambiar atuendo De diario 1 Que es el bueno, ¿no? Ahí está Vale Tampoco le queda tan bien Me hay que decirlo todo, ¿eh? Me esperaba algo mejor, sinceramente Me esperaba que fuese más espectacular Está un poco incómoda A lo mejor es eso Porque la cara que tiene Está muy mal esta chica ¿Qué te pasa? Hambre e higiene Vete a dar una ducha Que creo que lo necesitas Y haz lo que sea necesario En la ducha Para que te sientas bien A ver Contento Joel está contento Venga, Joel Vete otra vez por ahí Eh, no Tiene que mejorarlo Sigue ampliando el depósito Perdón Sigue ampliando la muerte Que estás muy contento Y esta gente Madre mía Tú, querido Querido, bienvenido ¿Por qué no te das un baño? Que tienes también La higiene jodida Aunque bueno, va esta Madre mía Qué hijos tengo Qué mal A ver Sarai está muy contento con Johnny Son novios oficiales Así que guay Me gustaría ir con este chico A ver si se ducha Me va a pasarlo rápido esto Me gustaría ir con este chico por ahí De pingoneo A ver si se liga a un chico ¿Vale? Me gustaría A ver si puede Y es posible A ver Eh, vete a dar una ducha Darse un baño burbuja No, darse un Darse un baño Después de hablar A ver si esta termina Termina ya, hombre Ahí está Termino, perfecto Aquí va Nuestro querido Bienvenido Se va a dar una ducha Ahí está Y Después nos vamos de Pingoneo por ahí Bien Venga A lo mejor tengo que poner una ducha Quizá un baño solo Para todos los Para todas las personas de esta casa Que ya somos 5 Más Johnny Que somos 6 Etcétera Más el fantasma Que somos 7 Es muchísimo Pero bueno Venga Y ahora después te vas Te vas por ahí Pero primero friega hermano Que la has ensuciado Así que vete a fregar un poquito Premo Bien, bien Creo que bienvenido Lo que has hecho en este episodio Solamente es fregar Así que no Tiene que hacer algo más Venga, vámonos por aquí Vámonos Vámonos A desplazarse A ver ¿A dónde nos vamos? No lo sé No sé a dónde irnos Sinceramente ¿Vamos al parque quizá? Hmm, parque Nunca he estado en el parque ¿Vamos al parque? ¿Vamos al parque o qué? ¿Esto qué es? No, vamos al parque Vamos al parque A ver qué es lo que hay Vale, premos A ver qué es lo que hay A ver qué es lo que puedo hacer O a quién puedo ligarme Es que realmente es complicada Es complicada la situación de los gays Porque nunca sabes si La persona que O el chico que tienes al lado Es gay No lo sabes Así que va a ser un poco complicado Es un tema que nunca he tratado Y vamos a ver Aquí alguien Hola, hola, hola ¿Joni? ¿Esto es Johnny Zen, no? ¿Qué haces aquí, Johnny Zen? ¿No estabas hace Tres segundos en mi casa? No entiendo nada No entiendo nada, hermanos No pasa nada, Johnny Zen Yo creo que hay 28.000 Johnny Zs Hola ¿Tú quién eres? Hola, Premo Madre mía, qué lagazos ¿Quién eres tú? Bryce Águila No sé, ¿y este? ¿Y este quién es? Este, yo creo que este es perfecto Hola A ver Es como yo Se parece a mí, ¿verdad? Se parece a mí Bueno, yo creo que un poco gay Sí que parece, ¿no? Un poco gay sí que parece, Premos Manolo del Solar Vale, ya le conocemos a Manolo Vamos a presentarnos Venga, va Vete de... Deja de jugar al ajedrez Bienvenido Y vete aquí, anda Vete aquí, Premo Vete a hablar con este chico Y a ver si este chico realmente quiere o no quiere O está con... Tiene novia O es hétero O... Hétero, ¿eh? Es hétero ¿Hétero? ¿Qué coño va a hacer, Pola? Vale, venga, va Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a hablar La verdad es que... Bienvenido tiene un poco de pinta Y eso que no le he cambiado nada Le cambié un poco el pelo y tal Pero... Bueno, ¿qué coño? No le cambié el pelo Lo que hizo es crecer y se puso ese pelo Así que... Nunca le he cambiado Y nada por el estilo Tiene un poco pinta... Pinta gay Hay que decirlo A ver, venga, va Ay Vamos Quejarse de padres Más opciones Pillería Gracioso Amistoso Hablar de arte Vamos a ver si... Realmente... Es que no sé cómo hacerle Para que salga aquí... Romántico Tenemos que ser muy amigos primero Si alguien lo sabe Por favor que lo deje abajo en los comentarios Porque no sé cómo tratar esta situación Sinceramente No sé cuándo es... Es hétero O sea, hétero Joder, hétero Si es homosexual No lo sé, chicos No lo sé Además, quiero tratar esto Con el máximo respeto posible Porque tengo un respeto máximo A toda esta gente O sea, si... Si alguien se siente ofendido por esto Que lo diga Pero no es mi intención Ni mucho menos, por favor Así que... Por favor, eh Por favor Bienvenidos a enterar De que Manolo está sin trabajo Me da igual Me da igual Tengo mucha pasta Tengo el moderlo Deme la pela Venga, a ver Me gustaría que nos vayásemos Tú y yo Fuera Hablar Ir aquí en grupo ¿Vamos todos o vamos solo los dos? Vente, Manolo ¡Manolo! ¡Que no quiero el puto...! No te quiero a ti, Premo Madre mía Es que me cago en la cona Quejarse de padres Venga, quejate de... Quejate de Joel Dile que es un cabrón Y que siempre está en el espacio Y bla, 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 bla A ver Preguntar por Ñiqui Ñiqui A ver, ¿qué es esto? Preguntar por Ñiqui Ñiqui ¿Por qué? Más opciones Todavía no sale el romántico Exhibir atuendo Más opciones Amistoso Dar abrazo Yo que sé Alegrar el día Hablar de artista Hablar de arte Tener una conversación profunda Pero es que no me sale el romántico De momento A lo mejor quizás es porque está este pavo aquí Dando y tocándome el pene ¿Quieres irte por ahí? Me cago en la cona No me va a dejar, tío Y quiero... Antes de acabar el episodio Quiero... Me gustaría irme Vale, es malvado, Manolo, eh Ojo Es malvado Y eso no me mola, eh No me mola nada que sea malvado Sinceramente Vale, vámonos de aquí Ya nos hemos hecho amigos de él Ah, mira, se pira, se pira, se pira, se pira A ver si ahora puedo No me deja No me deja Mira, tiene amor, amor Amor en amarillo, ¿qué es? ¿Qué significa? Amor en amarillo ¿Qué significa amor en amarillo? No lo sé A ver... Amistoso Despedirse Vale, vamos a despedirnos Porque quiero primero colocar Todo lo que ha traído Joel del espacio Me gustaría colocarlo en casa Y a ver cómo es Si es muy grande Si es pequeño, etcétera, etcétera Así que bueno Vale, ya me he despedido de él ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Cómo ha traspasado esto y esto? ¿Es un fantasma también? ¿A dónde vas? ¿Qué estás mirando? ¿Ha traspasado esto y esto? ¿Qué cojones? No entiendo nada Vale, va a ver Vámonos, Joel Bienvenido Bienvenido No sé por qué le llamo Joel Bienvenido Vete 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 por ahí Quiero que se vaya Desplazarse a casa Y me gustaría dejar todo lo que ha dejado Joel Por ahí, ¿vale? Así que venga Vamos a nuestra querida mansión La idea de hacer un montón de cohetes No es ninguna tontería Hacer una estación espacial Estaría bastante guay Creo que muy poca gente lo ha hecho en YouTube Así que No estaría nada mal Incluso algún día irme de pesca También estaría bastante bien Porque con la pesca también puedes encontrar La semilla de la vaca planta Y es lo que estoy buscando O sea, yo creo que La serie acabará cuando encuentre la semilla de la vaca planta Y ya está A ver, Joel Dame el inventario ¿Dónde está? Joel está mejorando esto, ¿verdad? Vale, sí, está mejorando esto Perfecto Joel, ¿a dónde vas? Va a hablar con Kira A besarla, madre mía Joel, es que Es que sin decirte lo haces Es que es el puto A ver, inventario Vamos a coger esto Colocar en el mundo A ver ¿Dónde lo vas a colocar? ¿Aquí? ¿Es pequeño o es grande? Ah, es muy pequeño Tío, me cago en la conada A ver el calamar este ¿Cómo es? A ver A ver cómo es el calamar Bueno ¡Oh! Mira los ojos Por lo menos se mueve Es inusual Así que eso está bien Y tengo otro puerco spin espacial Que me gustaría también colocarlo Porque este ya lo conocemos Pero el puerco spin no A lo mejor es pequeño o grande ¿O cómo es? A ver, querida Vete a tomar por culo, coño Que estoy viendo ver Qué es lo que ha traído del espacio ¿Vale? Este estaba bien Estaba Estaba moviendo los ojos antes, ¿verdad? Creo que sí No estoy muy seguro Pero creo que sí A ver, ¿lo dejas? Sí, lo ha dejado Vale Vamos aquí Y lo tenemos que Bueno, este me gustaría Llevarlo al inventario De la unidad doméstica Y esto dejarlo aquí Ahí estamos Y esto aquí Vale Quizá Este en el centro Porque es Más inusual Digamos Pero Debería traer y coger Una sala de trofeos Quizá para todo lo que traiga del espacio Estaría bastante bien Aunque tengo que mejorar En todos los aspectos Para poder mejorar El cohete a muerte Y poder ir mucho más lejos La verdad es que Debería hacerlo Y tengo que hacerlo Sinceramente Vamos a dejarlo por aquí Mañana Y bueno En pasado en este caso Continuamos Vale, boludos Háganlo por aquí Espero que os haya gustado El día de los Seps 4 Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos Adiós Adiós